Hola, buenas a todos. Vamos a seguir jugando Borderlands 2. Estoy con Juan Pedro. Juan P. Hola, muy buenas a todos. Tenía que haber empezado un poco después de la pantalla de carga, pero malda. Da lo mismo, si esto va rápido. Estuvimos una hora y cuatro o cinco minutos, no lo recuerdo la hora cuando lo miré, era una hora y poquillo. Una hora y cinco justo, creo que ponía en tu vídeo. Sí, puede ser, pero en la que no hicimos absolutamente nada, de nada. Sí, pero avanzamos un poquillo. Estamos en el área de salida todavía, macho. Es un éxito esto, vamos. Por supuesto. ¿Qué te iba a decir? A ver, el aspecto, ¿se ve como lo cambié? ¿O lo cambié yo luego? Porque me flipé. No, me sales con la barba. Ya, ya, ya. En el vídeo lo llegué a cambiar, ¿no? Me tengo que ir a la estación de cambio otra vez. Tengo que cambiar más cosas. Bueno, más cosas no. Me tengo que cambiar el nombre. Porque ya es evidente que han destapado mi auténtica identidad. Es evidente que Eminem no soy. Es evidente que eres Jason Statham. No soy Jason Statham, en realidad soy Jack Bauer, después de la última temporada. Es verdad, cuando se dejaba barbacas. ¿Se dejaba barbacas en la última? No sé, yo estoy... A ver, ¿cómo se escribía Bauer? Es una buena pregunta. B-A-U-E-R, ¿no? ¿Sabes que si pongo la B mayúscula me pone automáticamente belleza? Jack belleza. Entonces, no sé entonces qué puedes rebatir a eso. Sí, macho. Es una auténtica belleza, míralo. Claro. La vestimenta creo que no se lo voy a cambiar, así está bien. No puedo ir otra cosa que tú saltando. ¿Dónde coño estás? Ah, hola. Yo soy un Xenoformo, que no Xenomorfo. No comprendo, pero vale. Eso lo voy a aclarar porque me jode mucho. Es un dato frical, pero es que hay que aclararlo. O sea, un Xenoformo es un Alien de toda la vida, los de Ripley. Sí. Y un Xenomorfo son los del Dead Space. Es que vale, es un poco jodido porque se parecen mucho, pero es así. Vale, espérate. ¿Cuál eras tú, entonces? El joder, el de Ripley. Un Xenoformo. Esos son, a ver, los de Alien. Sí, los de Ridley y Scott. Los de toda la vida. Ah, es que tío, lo de Ridley. ¿Qué coño es un Ridley? He dicho los de Ripley. Ah, peor me lo pones. No lo entiendo. Pero bueno, que es Jack Bauer después de la última temporada que nunca ocurrió. Que se metió, como ya dije, se metió en peleas de perros. Me intenté hacer pasar por Eminen al llegar al planeta, pero es evidente que no se sostenía, la tapadera no se sostenía. No, pero... Y ya está. O sea, no, me pidieron cantar, me pidieron rapear y cuando lo hice, es evidente que lo hice mejor que el propio Eminem y claro, la tapadera se fue a la mierda. Dijeron así, bueno, rapea algo, entonces rapeo y el personaje, claro, yo no. O sea, yo lo haría más o menos del estilo de Eminem. Y dijeron, no puede ser, o sea, me estás estafando. Es evidente que te lo estás inventando, esto no es posible. Yo he oído a Eminem y es mucho peor que esto. Y es verdad, tenían razón, así que me descubrieron y el resto es historia. Suele que ver al personaje como lo han dejado. Con el ojo de cristal, todo, o sea, que vas apañadísimo. Bueno, vamos a tirar para adelante un poquito. Hemos decidido hacer ligeramente menos misiones secundarias. Es que nos tiramos aquí, ya te digo, una hora. Yo te doy mi aporte de otro personaje, vamos. Llevo mucho avanzar en la historia y conviene hacer las secundarias de los personajes principales. No las secundarias, secundarias de las secundarias. Bueno, algunas secundarias sí que haremos, sobre todo para subir un poco de nivel tambor. Si haces solamente la historia, no... No, no, solamente la historia, no. No consigues tanto. Bueno, vamos a ver, apunto con el puto culo. Bueno, hace que no... Ah, es verdad, tenemos la seguridad secundaria, ya no me acordaba. Mierda. Sí, claro, tenemos ya el nivel 5. Sí, ya, pues que no me acordaba ya de esto. Quise, esto sí que en real... Cállate, Claptrap. Este fin de semana que lo he dedicado al Jesse Radio prácticamente íntegro, y no me arrepiento, pero que no hemos tenido oportunidad de seguir jugando a esto. Yo por lo menos, vamos. O sea, bueno, algo he jugado, pero poco, y tú has jugado con otro personaje que está ya cheto, cabrón. Por cierto, te había dado cuenta de una cosa, o sea, cuando sale ya que el guapo, esa no es su cara. ¿Qué? O sea, la cara que tiene ya que el guapo no es su cara, la tiene como cogida con pinzas en la frente y en la barbilla. Puede ser. O sea, que a saber lo que hay detrás de la máscara. A saber. O sea, yo me he dado cuenta esta mañana, eh, o sea, no antes. Mejor, luego se quita la máscara y es el Joker de Batman. Sí. Nos vamos a jugar a un juego. Bueno, tú usabas escopetas, ¿no? Mayormente, si puedo. Vale, tú las armas de ácido que veas, como buen alien que soy y escupo ácido, me las pondré todas las que vean. Sí, ante las armas de ácido. Madre, no me acostumbro a las armas que las tiro. De hecho, las armas que tengo son un poco una mierda y estoy gastando balas nada más que por tirar el arma una y otra vez. ¿Puedes creer que quiero encerrarlos en la bola? Esa es la sirena. Bueno, tú sí que yo, yo voy a buscar. Ah, mierda, no he llegado al cofre. No, no, no. Juanpe, no. Escúpeles. Ah, igual, que tengo uno de atrás. Soy yo. Hola. No, pero tenía ese de atrás. Ah, puede ser. Au. Ah, esta tic me cago en. Macho, necesito una escopeta que no la tire cada vez que recargo. No me acostumbro, macho. Es que es inquietante. Tú estás acostumbrado a disparar poquito y recargar mucho, como yo. Claro, y es como, estoy tirando más balas de las que estoy usando. Y en el ejército tampoco tiene... Hostia, y tengo... Se me han acabado las balas del rifle. Esto va bien. Estoy acostumbrado a algún cerker cuando... Cuando hago la habilidad, me recarga balas. Entonces... Estoy acostumbrado y ahora la lío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué digo? Que digo que yo sinceramente, el clon que tiene este... Este hombre es que no lo veo útil para nada. Pero para absolutamente para nada. Sí, por lo bien. Au. Eh... Creo que me voy a cambiar el arma a esta porque no tengo balas. Vaya pistola más de mierda. Vaya... Descarto lo dicho. De hecho, ¿estoy lleno? No hemos vendido... ¿Por qué tengo tanta mierda? Posiblemente no hayamos vendido la morralla que cogimos la última vez. Puede ser. De hecho, lo estoy viendo aquí. No, había una tienda por aquí cerca. De hecho, ¿dónde hemos salido había una tienda? No, pero aquí al pasar esto, cuando abren este puente hay una, eh. Estoy casi seguro. ¿Seguro? Espera, espera, espera. Déjame ver. No... Vamos a abrir el puente y si no la vemos... Nos volvemos atrás. Sí, reculamos un poco. ¿Tú ves algo? ¡Hala! Te ha matado. Au, que me ha matado. No sé. Una granada, dos granadas. Puede ser. No hay ninguna tienda, eh, tío, nene. Vuelvete para atrás. Voy a... Tengo que vender porque... No, no, sí. Es que yo también llevo lo mío. Es que no nos hemos fijado y tenía... Tengo que vender, copón. Y subirme a las cosas. Que también es importante. Oh, hay racks. Los racks se mueven mucho para dispararles. También tengo que decirte que he visto vídeos de PC y la diferencia es... Bastante, eh. Sí, la física sobre todo mola un huevo, macho. Aunque sea Celsadín, me creía que no se iba a notar tanto, pero se nota bastante. Es que... Creo que no llega a ser Celsadín del todo. Es una cosa rara... O sea, es Celsadín. O sea, gráficamente es Celsadín, pero creo que la forma... No sé. La técnica detrás de esto, no sé cómo funciona exactamente. Pero parece que no es Celsadín, Celsadín. Es estilo Celsadín, pero... No sé cómo funciona, la verdad. No voy a decirlo porque sería mentira. No, un hombre de estos sí, turbios, que tiene las texturas. Casi debería quedarme una camper solo por si acaso, ¿sabes? Claro, que no sea tan mierda como esta. No sé, por si acaso tengo que ir de lejos alguna vez. Ah, no, qué hacer. Bueno, voy a vender todo, que le den por culo. Tengo rango de cabronazo que también debería ponerme. Tú, 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 tú... Eso... Eso me recuerda que yo también tengo. Vale... Yo todo lo que vea de ácido me lo voy a subir, eh, te lo digo ya. Vale, huevo. Voy a poner mi capacidad de escudo, yo qué coño sé. Vale, ya estoy. Hala, esto mismo. Ah, que iba... Voy a comprar salud, porque no había visto salud por ahí, ya que estoy... Nah, seguro que luego aparece alguna por ahí. Ah, por si acaso. Ah, espérate, no habrá una de estas de balas, ya que estoy... Míralo, aquí hay una de balas. Necesito balas de todo. Un buen día para el capitalismo. Yo con las balas siempre es... topetazos. Pues no había nada. Me comí los mocos. Ah, pero aquí sí que hay, seguro. ¡Hala! Y vida. Bueno, vamos... Oye, tú, 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 tú. Siento que... Siento que te mueres. Me quedaba uno. A uno de vida estoy. Perfecto, Mar Diego. Oye, por cierto, empezamos una misión secundaria, porque me sale un objetivo por ahí atrás. No, pero es lo de las grabaciones. Ya, bueno, podemos escucharlas, pero... Tal vez deberíamos, tío. Vamos a escucharlas, que coño. Y ahora sí que vamos al jefe. Sí, sí, sí. Así a ver si te encuentras vida por el camino, tampoco nos vamos a meter aquí a lo loco. Aunque tenemos nivel 5 ya, que a lo mejor no deberíamos tener nivel 5 todavía. Pero... Pero me parece una buena idea. Yo creo que cuando jugamos la primera vez teníamos mucho menos nivel que ahora. Sí, puede ser que a lo mejor llegamos ahí en nivel 3 o algo así. Para hacer misión secundaria hemos subido más, pero... Yo estoy a punto de subir al nivel 6. No me importaría subir al nivel 6 con esta misión de mierda. Ya que estoy. ¿Cuántas grabaciones eran? No sé, pero aquí hay vida. Eh... 3, creo. Ah, mira. Aquí hay una. Un murciélagos más... Más bien hechos. ¿Lo ves? Mírale la cara. Cuando sale el de Yaku, qué guapo. Sí, 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 ya lo veo. Tiene como una máscara. La verdad es que no me había fijado. Bueno, lo había visto en el diseño del personaje, pero no pensaba que habría nada de eso. Pero puede ser que... Puede ser que haya algo chungo. Vale, la siguiente grabación... Menos mal que nos ponen donde es, que si no... Ah, ya recuerdo. Esta está ahí arriba. ¿Arriba de la casa? Sí. Vale. Voy a usar el fusil un poquillo porque... La escopeta... Bueno, es que gasto balas de todo, macho. Súper rápido. O sea, me da igual que usar, la verdad. Las escaleras son para los perdedores, Juan Pedro. ¿Dónde...? Vamos, intentaremos hacer eso. Las escopetas que veamos para ti. Y a mí si me dejan los fusiles de asalto o las SMGs... Sí, bueno, pero voy a escopetas, pero tampoco voy a ir solo a escopetas, no creo. No, hombre, es... Lo suyo es tener, cuando tienes los cuatro huecos, tener un arma de cada. Pero los cuatro huecos se tarda en conseguir, macho. Yo lo he conseguido con otro personaje hace nada. Sí, pero claro, los cuatro huecos son misiones principales. Ya, he ido lento, de todas formas, ya no he jugado tanto a este juego como debería, así que... A quien le gusta mucho hablar... Muchísimo. Vale, siguiente grabación y última, y ya podemos avanzar. Ah, bueno, tendremos que entregar la misión en algún sitio también, claro. Más vida. ¿No era este al Hammerlock? Ah, no, esto está aquí. Alias Brian Griffin. Supongo. Madre del amor hermoso. ¿Habéis visto su cabeza? Voy a quedarme campeándolo, por si acaso. No quiero hablar por encima de la grabación, pero es que... Tarda mucho. Siempre puedes quedarte botando encima. También. Tío este. Vamos. Ahora. No. Espérate, Brian. Por favor, devuélveme las grabaciones en cuanto puedas hacer. Eh, tú. No, no, pero no te escapes. Me dice que le devuelve la grabación y se va. Recompensa. Dos pistolas. Hola a persona mercenaria. Tengo dinero. ¿Cuál se vende más? Esta. Se vende por más dinero. Ya está. Es todo lo que me importa. Dos pistolas, ¿no? Tendrás que elegir, ¿no? Sí, he elegido. He elegido entre una y otra. He elegido la que se vendía por más dinero, porque no he pensado ni usarla. Yo sí que creo, de pipa. Yo sí que creo, de pipa. Vendida esta. Pues nada. Estoy escuchando la pieza de historia del personaje. No sé. Todos sabemos que es mentira, porque en realidad es Jabbauer. Jejeje. En vez de proteger al dignatario que te habían asignado, le pusiste un rastreador. Se lo entregaste al enemigo. Macho, simplemente yo por aquí y por aquí. Ya, vamos por aquí. Pues no te creas que está un poco muy mal Jabbauer, ¿eh? Sí, no sé. Es que la cara cuando la vi por mí dije, coño, parece como Jabbauer. Aunque... Es... Los rasgos de la cara me parecen como los de Jabbauer. No sé por eso. Es un poco mezcla ahí entre también Marco Fenix. Es una cosa un poco rara. Entre un leñador y Jabbauer. Mañana a las 9 horas la policía militar te escoltará al calabozo donde aguardarás tu ejecución. Como tu oficial al mando, no puedo sugerirte oficialmente que desertes esta noche y te busques la vida en los planetas fronteridos. Bueno, pues vamos al primer jefe del juego. Bueno, jefe. Mini jefe. ¿Qué es esto? Mi alianza. Puedes quedártela. Nunca me gustaron los diamantes. Ay. El humor de este juego es buenísimo. Sí, mala bastante. Por aquí, el birro. Vale, ya tengo. ¿Has subido nada más que por aparecer ahí? Claro, cada vez que descubres una nueva zona son 160. Yo no he llegado a subir. Boom y bam. O bium. Que en realidad es como decir boom también en inglés. Pero eh. Cuando sale el hermanico es la polla. ¿Dónde está el pequeño? Vamos a pegar una paliza. Allí. Alá. Joder. Lo veo todo, macho. Cegado. Voy a soltarle un front de estos. Es invierno. Voy a soltarle una torreta. Cómo le gusta a mí la arma explosiva al pequeño. Mira cómo se lo pasa. Mira cómo se divierte. Au, au, au. Vale. Justo he subido el nivel. Gracias, nivel. Oye, ¿ha soltado granadas o...? No se ha soltado cosas. Granada. Macho, este arma revienta, tío. Pensaba que era una mierda por lo lento que disparaba, pero... Pero revienta bastante. Lo que pasa es que la munición se la come. Disparale al... Al cañoncete. Ah, no. Si ya basta el otro. Si es que el cañoncete... Ya lo he matado. Es lo que te digo de lo que quita el puto arma. También puede ser el nivel. Pero... Que el arma quita un cojón. Me preocupa ahí mi torreta para poderla sacar luego. Lo que... No me gusta tampoco el clon. O sea, es que lo uso... Y cuando empiezo a disparar... Se va. O sea, desaparece. Sí, por lo visto es el... 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 El cero dice la gente que está... Underpower comparado con los otros. Que es... Que es peor. Pero no sé exactamente por qué. Tampoco lo he... Lo he mirado. Coge la mierda. No lo he cogido. Es que ya lo digo. Me lo he cogido para... Por lo menos variar un poquito. Me hubiera gustado cogerme a la chiquilla del robot. Pero... Si, saldrá de DLC luego. ¿Por qué no te mueres? Torreta, matalo. Le da igual la torreta. Vale, ya está muerto. Yo sigo tirando la escopeta. Pues... No parece que haya dado nada. Así de... No sé, no me he fijado. Voy a cogerlo ahora. Pero es interesante. Voy a recuperar mi torreta. Vale. Lo bueno es que se cargan los racks de la hostia macho. Mi torreta la tengo que haber dejado puesta. No me ha acertado. Lo bueno, ¿dónde está? Ah, vale. Que son racks. Son racks. Entiendo matarlos, pero... Con la escopeta no es lo mejor. Me han dado el logro, no sé por qué. Creo que por matar a lo mejor un rack tirando un arma arrojadiza, ¿sabes? Me parece bien. Pero con tu permiso voy a dispararle al cartón en la cabeza con esto. ¿Cómo se sube ya? Un modificador de granada este me gusta. Y granadas a cholón, macho. Esto es nada más que modificadores de granada. Es como, hola, soy un tutorial. Ah, sí. Ah, vale. Primero había que seguir un poquito. Habla con él. Voy a subir las cosas. Pues vamos a ver por dónde me tiro. Por aquí. Creo que era esto lo que quería subirme. Cuidado, Juanpe. Guayba. Eh, espérate. Estás... Que han salido los enemigos. Ya, ya, ya. Es otra cosa, ¿no? Pero ir como una zorra. Sí, 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 macho. Es como... El poder de la sirena del uno. Que no era la verdad el mejor. Dios, dime que tengo balas. Ah, sí. Algo de balas tengo. Uy. Se ha warpeado. Sabes dónde está en el cañón. Estoy a 16 de vida. Me siento. Au. Ahí hay vida en medio. Sí, sí, sí. La he cogido. Ah, no. Aquí hay más. Voy a por ella. Macho, este arma se queda sin balas. Más rápido. Necesito algo con balas. Pues miremos en el váter. Tú tienes balas. Y tú también, mierda este. Hay escudos en el váter. Me pillo este. Voy a tirar granadas a cholón. Que hay en el suelo un huevo. Tú deberías pillarte ese escudo que parece... Deberías ayudarme con este, que no se está dando cuenta de mis hostias. Vamos. ¿Dónde está? Ahí conmigo. Ah, el cabrón. Joder. Se mueve justo con el tío de la granada, macho. Lo hace aposta. Déjate que... Ah, hay más. Muchos. No... Déjame el... Vale. Creo que mi torreta me ha revivido a base de... Voy a matar algún rack. Lo cual es bueno. Es que eso, allí hay balas tú y en el váter... Hay escudos bastante... Mejores que los que tenemos. Ahí va. Que no salió más. ¿En el váter? ¿Dónde está el váter? Eh, ¿te has puesto algún modificador de granada? Nene, aquí tienes uno. Sí, sí. Ya he cogido uno. Ah, vale. Oye, hemos tirado granadas al Bobby. Se vende. Tú cagate de eso. Voy a ver dónde había... Munición, tío. Que quiero munición. Estoy casi sin nadie. Nooo... Mierda, me he equipado la pistola sin querer. Que al lado del váter había, tú. Ahora... Que no he encontrado el váter todavía. Ahora lo busco. Vaya. Voy, 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 Nene. Dejarle en paz. Te dejo ahí esos con poca vida. A ver si los matas y revives. Estoy con la pistólica de mierda y me he comido. Te revivo. La torreta no es tan mala. No tiene tanto cooldown como en el 1, macho. Que era ridículo. Tardaba infinito en volverla a sacar. Sí, sí. La torreta es buenísima. Sí, ahora le han mejorado el cooldown. ¿Ya viste el váter? Lo tenías aquí cuando me ha revivido. A coño. No, no me da cuenta. ¿Qué dices que había? Un escudo... Un escudo de mierda... Si quieres venderlo, cógelo tú. No, no. Si yo voy casi repleto ya. ¿Ah, sí? Pues coger el verde que se vende por más dinero. ¿Vale? ¿Por dónde seguimos? ¿Por aquí? Ah, vale. Por ahí. Ahora venía casi enseguida el jefe del barco, ¿no? Míralo. Sí, bueno. Hay que avanzar por la nieve un rato. Y mientras seguiré cogiendo pasta. Un botín a bordo del barco del Capitán Flignantes de las Eljas. Eso explica. Mira, aquí hemos balas. Una para ti y yo otra para mí. ¿Dónde? 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 La voz del captain me encanta, macho, en español. ¿Sí? La he oído en inglés también. Sí, me mola un montón. Mmm... No sé, es lo que dije. Sí, no es mala, o sea... Pero... Es un poco... Coñona, tío. Nada, pero aquí te rayan mucho menos los claptrap que en el primero. Bueno, al principio del juego no te creas, tío. Al principio del juego es el claptrap todo el rato. Nada más que claptrap. Coño. Hombre, en el 1 es como tu guía. Ya, pero en el 1 sale durante más tiempo. Pero no te encordea tanto de ese guío, ¿sabes? Bien, aquí es todo el rato claptrap, macho. Al principio, luego ya no le vas a hacer ni puto caso en todo el juego, que yo sepa. Lo cual es bueno. Otra de las cosas que han mantenido, y eso mola bastante, son las voces originales de todos los del 1. Sí, sí, bueno, las del 1 está claro. Eso es bueno. Voy a usar la... Mierda, tío. Voy a usar la torreta más, porque macho. Tiene mucho cooldown, ¿no? Tiene mucho, pero no tanto. Y si la recupero pronto, se le baja bastante. Para ponerle y quitarlo es bastante bueno. De momento no subimos mal de niveles. Yo estoy casi en el 7 ya. Casi, sí. Mierda. Estaba... Estaba... Yo pronto. Estoy a 9. Y ese de la van a matar tomar por culo. Ah, es que tenemos gente por detrás. Se ha muerto por la torreta, nada. Buscar un sitio para subirme. Subirse siempre es la solución. Míralo, tío, sin balas otra vez. Pues si que gastas, macho. Pero es increíble. Es que yo creo que gasta de tres en tres o algo así, ¿sabes? La que tira como... La metralladora que me ves usando, la que tira como misiles. Sí. Creo que gasta de varias en varias, macho. Y me quedo sin enseguida. Armas... Dime que va a haber AU. Nada más que pistolas, macho. Como le gusta al principio dar más pistolas. Yo creo que el cofre no ha cambiado las cuatro veces que hemos empezado el juego distintas. No... No ha cambiado nunca. Siempre le dan pistolas, macho. Al principio es una putada. A ver si puedo cambiarla por alguna... Estoy a cero balas de escopeta. Y a... Veintisiete balas de esto. Y esto... Vamos a ver. Veintisiete, eh. Baja. Veinticuatro. Gasta... Tres balas, sí. Tres balas por disparo. Y ya está. Ya me he quedado sin balas. De todo. ¿De todo? De absolutamente todo. Tengo que poner una de las putas pistolas que me he cogido, tío. Voy a dejar la torreta incordiando. Ahora vuelvo. Eso es absurdo. Míralo ahí. Tira la escopeta. Qué más da. A ver, pequeñajo. No me toque los huevos. Que me pega. Y creo que la escopeta gasta de dos en dos también. Voy a comprobarlo. Sí, gasta de dos en dos. Estoy sin balas. A ver, alguna pistola que sea medianamente buena. Esta puede ser buena. Mira que hay un váter. A lo mejor hay armas. Ah, vale. Este... Tengo un revólver de estos que dispara... Según lo rápido que dispare yo. Mira tú. Una escopeta roja. Píllatela. Me pillo yo la otra. A ver, qué tal es. Es peor que la que tengo. Pero lo bueno es que esas diez balas son diez balas, de verdad. Me la voy a poner solamente por eso, tío. Porque es que ahora mismo... Coño, tiene mirilla. Pero nunca será una escope camper. Ese arma nunca se va a repetir. Ese arma... Por mucho que lo... Que lo quieras. Era naranja yo creo, vamos. Era de las... De las más mejores. Bueno, de la mayor rareza. En realidad, pues por nivel no era tan buena. Pero coño, era la hostia. Mira. Aquí ya hay para... Vender la morraya. Morraya, morraya. ¿Y comprar balas? No, eso es demasiado. Comprar escudos. Si te gusta alguno. Las dos armas que llevo usando me las voy a... Bueno, la escopeta, no. La escopeta la ganó por culo. Yo este tío tiene... Un árbol de habilidades un poco curioso. Pero tiene una habilidad que es para hacerme... Tanque. O sea, me aumento la salud máxima. Y el daño cuerpo a cuerpo. ¿El... El ninja este? Si. No tiene sentido. Y me lo voy a subir por ahí. A ver que pasa. Tanque. Extraño. Eh, un rifle. Au. Macho, que modales. Hostia puta, muere. Ahí va. Que este es cabronazo. No me he dado cuenta. Esto es la torreta en el peor sitio del mundo, yo creo. A ver. Atala. Entra en el pecho. Lo que he puesto hoy. Bueno, tío. Los putos cabronazos. Sabes que lo malo del multijugador es que la vida de los enemigos aumenta. Wow, macho. Es una cosa exagerada. Ah, coño. Torreta. Todavía confundió con un enemigo. A ver, me interesa esto de aquí. Es una puta mierda. Si, la verdad es que no hay nada del otro mundo. Es verde. Voy a cogerlo verde para venderlo. Yo, yo voy a cogerlo verde. No sé. Lo que voy a cogerlo. Es una puta mierda.